Arroz con leche Carlos Guastavino, como se creó en 1912 en Argentina, es quizás el más grande exponente del nacionalismo romántico argentino. Su estilo musical, firmemente arraigado al siglo XIX, ha permanecido completamente apartado del entorno musical moderno de Argentina. Su aislamiento estilístico se hará evidente comparándolo con los trabajos de Guastavino a aquellos de abierto en Aspera por el temporario suelo. La pieza en que interpretaremos a continuación es popular canción infantil. Arroz con leche, que Guastavino convierte en una magnífica fuga académica a cuatro goles, donde la melodía va saltando por las distintas cuerdas del corte. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Con esta señorita me caso yo, con esta sí, con esta no, con esta señorita, con esta señorita, con esta señorita, me caso, me caso yo. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás, San Nicolás. Gracias.